Queremos determinar el límite si existe. Tenemos el límite de la función racional a medida que se aproxima a cero. Si tratamos de determinar el límite mediante la realización de la sustitución directa, tenemos la forma indeterminada de cero dividido por cero. Esto no significa que en el límite no existe, solo significa que no podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa con la función en este formulario. A menudo podemos realizar técnicas algebraicas. Simplificar una función para que podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa. Este proceso de simplificación elimina la discontinuidad removible que no afecta a la límite de la función visual. Primero escribamos la expresión de la función usando exponentes positivos. La cantidad 4 más 1 a la potencia de menos 2 es equivalente a 1 dividido por la cantidad 4 más 1 a la potencia de 2 positivos, y luego tenemos menos 16 a la potencia de 1 negativo equivale a un decimosexto. Y esto sigue siendo todo 1. Y ahora, para empezar a simplificar, podríamos restar el fracciones en el numerador, pero una forma más rápida de simplificar una fracción compleja es multiplicar la parte superior, y parte inferior de la fracción compleja por la pantalla LCD de las fracciones aquí en el numerador. La pantalla LCD va a ser 16 veces el cuadrado de la cantidad 4 masa. Así que ahora multiplicaremos el numerador y el numerador y el denominador de la fracción compleja por 16 veces el cuadrado de 4 más A. Ahora multiplicaremos la parte superior, si es útil, podemos pensar en 16 veces el cuadrado de 4 más A como una fracción con un denominador de 1. Entonces, para este primer producto, observe cómo el cuadrado de 4 plus A simplificará, dejándonos solo 1 por 16, que por supuesto son 16. Y luego tenemos menos para el segundo producto. Observe cómo los 16 simplificarán, dejándonos solo con menos el cuadrado de 4 más 1. Y todo esto ha terminado producto en la parte inferior que se escribirá como 16 veces. El cuadrado de 4 más 1. Y ahora simplifique el numerador al elevar al cuadrado 4 más A. Hagamos esto arriba. 4 más 4 veces más A es igual a 16 más 4 A más 4 A que es más 8 A. Y luego más un cuadrado. Así que ahora en el numerador tenemos 16 menos la cantidad 16 más 8 A más un cuadrado, aún sobre el mismo denominador. Y ahora, para eliminar el paréntesis en el numerador. Si es útil, puedo pensar en distribuir uno negativo. Observe que tenemos 16 y luego menos 16, que es 0. Entonces tenemos menos 8 A menos un cuadrado. Así que el numerador simplifica a menos 8 A. Menos un cuadrado. El denominador sigue siendo el mismo por ahora. Ahora vamos a factorizar el numerador. Observe cómo hay un factor común de A. Sigamos adelante y factorizamos negativo A. Realizamos un factor negativo. A, nos quedaríamos con un 8 positivo más 1 un 8 más. Observe si distribuimos todavía tienen negativo A al cuadrado menos 8 A. En este formulario, observe cómo tienen un factor común de A entre el numerador y el denominador. Así que vamos a simplificar un dividido por A se simplifica a 1 así que el simplificado la expresión racional es ahora lo opuesto a la cantidad A más 8. Dividido por 16 veces el cuadrado de 4 más A. Observe cómo al simplificar fuera de la A, entre el numerador y el denominador, estamos eliminando la discontinuidad removible A es igual a 0, que es la razón por la que no pudimos realizar una sustitución directa a determine el límite. Así que ahora el límite visual es igual al límite de lo opuesto de la cantidad un 8 más dividido por el producto de 16 y el cuadrado de 4 más A a medida que A se aproxima a 0. Observe en este formulario que puede determinar el límite mediante la realización de una sustitución directa. Sustituyendo 0 por A, tenemos lo opuesto a la cantidad 0 más 8, todos divididos por 16 veces cuadrado de 4 más 0. Que es igual a negativo 8 divididos por 16 por 16, que es 256, lo que simplifica a menos 1 32. Espero que te haya resultado útil.